Hoy estamos finalizando el Google Launchpad Mintic, una semana completa de aceleración a 18 equipos de apps.co y dos invitados por Google. Equipos que salieron de descubrimiento de negocios, pero sobre todo de crecimiento y consolidación y que esta semana lograron realmente dar un paso más allá. Es la primera vez que Google trabaja de la mano de un gobierno para llevar esta oferta de aceleración a un país y obviamente lo tenía que hacer de la mano de apps.co. Nosotros hemos acompañado más de 1.600 equipos de emprendedores digitales, muchos de ellos ya exitosos. Y lo que tenemos acá son muchas empresas colombianas de edad muy temprana y lo que hacemos en este programa es ayudarles a crecer, ayudarles a entender cuáles son sus principales retos, sus principales problemas, identificarlos claramente y luego tener varias estrategias posibles para resolverlo. ¿Y qué pasó? Pues empezamos con un conjunto de startups con mucho potencial de crecimiento para que en este futuro muy cercano esperamos y medio plazo, algunas o todas estas startups puedan llegar a un nivel de crecimiento sustantivo, donde a través de distintas dinámicas de contenido, conocimiento, alianzas inclusive, puedan llegar a ese crecimiento y ser de estas startups reconocidas, innovadoras y disruptivas en nuestra región. Creo que hoy hemos tenido una cantidad de mentores excelentes con charlas personalizadas increíbles, donde nos ha ayudado a focalizar nuestro negocio. Creo que es un apoyo fundamental que desde apps.com se le puede ofrecer a estos emprendimientos que empiezan a salir y que empiezan a ver todo un mundo de posibilidades y qué mejor oportunidad que a través de Google podamos como comernos todos estos conocimientos y definitivamente lograr potencializar esos emprendimientos o esas ideas de negocios que traemos acá. Me di cuenta que no somos elementos independientes, que la oportunidad de trabajar en equipo nos brindó la capacidad de crear estrategia. Y además, algo fundamental que me encantó fue el soporte que nos dio Google. Tuve un problema técnico particularmente y me contactaron con alguien desde México. Y en una hora me ahorró semanas de trabajo. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.